Música Señores, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano, un placer, señores, gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 8 de febrero año 2023. Aquí estamos, en compañía de Don Edmundo, Ledespa y Guerra. Don Freddy, ¿todo bien? Ustedes tienen un flow que cualquier revista lo coge en video. Bueno, estaba haciendo ensayo para un frente de un combo. Y me llamó Crippi ahí para contratarme, pero estamos negociando. Que dijo que él es el que ha llevado la tecnología al perrículo rimpiado. Que él llevó la tecnología. Y yo se lo creo porque él le dio un tumbado. Sí, es verdad. Lo primero es que antes de ningún otro perrículo rimpiado se peinaba así. Con un moño largo, envuelto arriba. Así es, un rasta, un rasta. Estilo Bob Malen. Sí, mire, debo para decirle que la gente está siguiendo con mucha atención lo que es el suceso más importante ocurrido en el mundo en las últimas horas, en los últimos días. Así es. Y que es el terremoto que afectó el sur de Turquía y el norte de Siria. Y que ya hoy, en el reporte de las 10 de la mañana, tenía 11.500 muertes y 50.000 heridos. Y ese número, en la medida que están llegando los socorristas internacionales, se va aumentando porque esa gente trabaja lo que es el movimiento de escombros y busca de vivos y de muertos. Entonces están llegando las ayudas, los técnicos, los trabajos van más rápidos. Y además es un trabajo que va contra el tiempo. Usted sabe que en ese tipo de trabajo hay un límite de tiempo para que la gente pueda sobrevivir. Porque estamos hablando de que pueden, lo primero es que no están comiendo. Exactamente. Y que además está haciendo un frío intenso. Y además quizás están presionados por un bloque de roca. Exactamente. En fin, el asunto es que el trabajo es importante. Ayer el presidente Recep Nayyid Endorgan de Turquía declaró estado de emergencia total las 10 provincias que fueron más afectadas por los terremotos. Y también ratificó de los 7 días de luto en memoria de los muertos. Y justamente en ese mensaje le pedía a la comunidad internacional agilizar las ayudas para ver cómo se agilizan los trabajos en busca de vivos y de muertos, como le digo. Naciones Unidas dispuso la entrega del primer donativo en dinero de instituciones internacionales, 25 millones de dólares, a los fines de ayuda de emergencia. Que con eso se resuelven grandes cosas. Usted sabe que nada más no es los equipos, sino que esos centenares de brigadistas que están llegando, es gente que necesita abrigo, pecho, comida, medicina, y atenciones para las mascotas, porque los perros que ayudan a llegar también tienen un cuidado que da. Así es. Don Freddy, todo parece indicar que según vayan pasando los días, el incremento de las personas fallecidas va a crecer de manera exponencial. Por el hecho de que todavía hay una cantidad impresionante de edificios que no se ha podido llegar todavía. Porque, bueno, hablamos de mil edificios grandes. Sí, sí, sí. Que se han derrumbado y usted sabe lo que implica todo eso. Poder ir quitando todos esos escombros. O sea que pasan los días, de aquí a tres, cuatro días, será muy difícil que las personas que han quedado ahí, y más si están heridas, puedan resistir tanto tiempo. Y más si tomamos en cuenta de que el frío también incrementa la posibilidad de que esas personas que de manera inmediata no murieron, que quedaron heridas o gravemente heridas, pero que sin alimentación, sin agua, con un frío terrible, especialmente en horas de la noche, es muy difícil que sobreviven. Por eso uno tiene lamentablemente que atreverse a predecir que en la manera en que vayan pasando los días y que los rescatistas vayan haciendo su trabajo, pues entonces aumentará el número de fallecidos de una manera impresionante. Ojalá que esos rescatistas lleguen con la mayor rapidez posible, con la tecnología adecuada, para que así se agilice ese proceso y así menos personas puedan fallecer. Así es. Mire, volviendo al país, hoy la comidilla en los medios de comunicación, tanto en los tradicionales como en las redes, el tema es la decisión del juez ayer en el caso Antipulpo de ordenar el descargo de por lo menos dos de los inculpados que se comprometieron con el Ministerio Público a hacer declaraciones que agilizarán el proceso, entregar bienes, y entre ellos está el ingeniero Pagán, que fue condenado prácticamente a pena cumplida, porque son cinco años, él lleva dos años y pico ya cumplido, los otros son domiciliarios, o sea que él se quedó en libertad. Bueno, pero está cogido en su casa, con grillete, es cierto que uno está en su casa con su familia, es como, él no está expreso nada, pero él parece que hizo una buena negociación, delatando, explicando claramente, de que supuestamente se trata. Pero además es un triunfo para el Ministerio Público. No, pero por supuesto. Porque él se declaró culpable. Ya ellos llevan... Devolvió dinero. Sí, ya ellos llevan ganancia de causa, en el sentido de que buscaban culpables, y ya hay un inculpado. Exactamente, hay un inculpado que ya pagó dinero, y que además delató, explicó de que se trataba esa supuesta red mafiosa, entonces, bueno, eso le da instrumentos, le da pruebas, digamos que suficientes, de acuerdo a lo que dijo el juez, de que se presentaron pruebas suficientes como para ir a juicio de fondo. En consecuencia, bueno, yo diría que Pagán hizo una buena negociación, que de alguna manera le convino a él, pero al mismo tiempo también le conviene de manera muy especial al Ministerio Público, que ya tiene, pues, un caso. O tiene casos, porque son varios. No, no, tiene por lo menos, de los grandes casos de corrupción, ya adelantó una parte positiva, porque el Ministerio Público lo que busca es representar a la sociedad a los fines de recuperar los subtraídos, condena para los inculpados, y ya, aunque el juicio va a fondo, el 23 de este mes es que el tribunal entrega la decisión completa de la sentencia, y justamente hablando con uno de los jueces que tiene que ver con la defensa de uno de los inculpados, él me decía que ese juicio, una vez comience, se le ponga fecha, puede durar entre dos y cinco años. Sí, eso se sabe. Pero que no puede pasar de cinco años, y sí me decía ese abogado que el juez parece que se equivocó, pero yo no creo. Esos jueces meditan y piensan muy bien cuando van a dar una sentencia, porque, me decía, el caso Odebrecht, esa gente fue juzgado en juicio de fondo, pero en libertad, y todavía hay dos condenados, y siguen en libertad, porque apelaron. En este caso, los inculpados que son los dos hermanos del presidente, más otras seis personas, van a seguir en prisión domiciliaria. Y entonces, vamos a ver cómo viene el dispositivo de la sentencia el día 23, que se entrega completa. Bueno, yo diría que es muy posible, don Freddy, que en una próxima, usted que maneja los términos, una próxima acción para pedirle el cambio de medida de coerción, se le dé esa libertad. Pero bueno, el Ministerio Público tendrá razones, diría yo, que le indigan de que todavía es necesario que esos inculpados, o esos acusados, mejor dicho, todavía se mantienen en prisión, quizás para evitar, o que tengan alguna medida de coerción para evitar que todavía haya algún tipo de manipulación de las pruebas, pienso yo. Lo único que puede justificar esta actitud, porque la verdad es que ya lo mantuvieron en prisión durante bastante tiempo. y deberían de darle libertad, porque ya lo que tienen ellos es que defenderse. Sí, y no pueden ya entorpecer la investigación, porque ya eso va a juicio de fondo. Aunque en estos días, don Freddy, cancelaron a un, creo que director de comunicaciones, y que supuestamente será que estaba sacando información. No, porque es que el director de comunicaciones que los separaron del cargo, quien lo nombró fue doña Miriam. Pero era infiltrado, pero bueno, pero era infiltrado. Supuestamente, don Freddy, por eso fue que lo sacaron. Él sustituyó a Julieta. Se descubrió, se descubrió que esa era la persona que estaba filtrando informaciones importantes. debo decirle que a mí me contan que es una persona muy de la cercanía de doña Miriam. Ah, bueno, pero usted no sabe. Parece que estaba con Dios, pero no con San Pedro. Exactamente, porque a veces hay propuestas. ¿Qué le digo? Lo vi extraño, pero tampoco dudo nada. Yo sé que la persona que él sustituyó, Panky Corcino, Julieta Tejada. Julieta duró ahí 20 años. No, Julieta era la que más salió de eso. O sea, Julieta tuvo con Domínguez con Domínguez Brito, con Radamé Jiménez, tuvo con Jean Alain. O sea, esa duró una vida ahí. Y bueno, le tocó salir, salió, y llegó este muchacho. Incluso, ella se había ido. Y volvió. Y la volvieron a buscar. Sí, sí. Porque ella maneja bien esa dirección. Bueno, pues llegó este muchacho con Doña Miriam y a mí me conta, no porque yo soy amigo de él, sino porque tengo gente conocida de él, que lo conocen bien y lo tratan, y él es una persona muy cercana a Doña Miriam, pero yo no sé si es tan cercano a Jenny Berenice y a Camacho, que son los que también baten el cobre ahí dentro. Porque puede ser por el que viene el problema, algún tipo de conflicto por ahí. Él es una persona de la academia, él es profesor de la materia en la escuela de periodismo, en la escuela de comunicación creo que de dos universidades, y en una carrera hecha en los medios. Usted sabe, don Freddy, yo estoy hablando de un rumor, eso no es que se está asegurado, sabe que la rumología camina aquí. Entonces, puede ser que sea sencillamente una bola de esas que tiran para crear un tipo de... Pero, a propósito del ministerio público, ya que mencionamos a doña Miriam en esas cosas. Hoy, hay un trabajo interesantísimo en uno de los periódicos que da cuenta de que la cárcel Las Parras, que también le llaman la nueva victoria, se ha constituido en un grave problema que agrava otro gran problema. O sea, es una cárcel grande, inmensa, que daría, tendría cupo para resolver los problemas que tienen los hacinamientos en las cárceles. Por lo menos el 60%. Sí, sin embargo, ese proyecto que debió haberse estado utilizando ya, está paralizado y se está dañando. Porque usted sabe que ese tipo de edificaciones, si usted no la pone en servicio y le da el mantenimiento, eso llegó un momento en que se dejó un vasolo. Así es. Entonces, eso que son una inversión de muchos, miles de millones de pesos, ese es un problema que se, la inversión se hizo para resolver el problema de la gran población carcelaria que tiene el país, unos 26, 27 mil prevenidos. Y no se ha podido hacer porque las actuales autoridades del Ministerio Público dicen que ellos no le ponen la mano a eso hasta que eso esté en justicia porque ahí hay el cuerpo del delito y ahí usted no puede comenzar a utilizarlo porque de una vez lo contamina. Sin embargo, yo recuerdo que Roberto Santana, que era asesor del Poder Ejecutivo en materia carcelaria, hizo un descenso allí en los primeros días de este gobierno y determinó que realmente el proyecto en sí no estaba terminado pero que estaba construido en un 90% y que por lo menos habían entre dos y cuatro o cinco edificaciones que estaban en condiciones de albergar ya los presos y así de congestionar un tanto la cárcel. Sin embargo, doña Miria ha mantenido la posición de que no es factible llevar un proceso judicial contra el pasado procurador, la gente que tiene que ver con la licitación, la construcción de esas edificaciones y poder utilizarlo, que una cosa no es compatible con la otra, mientras tanto eso se está perdiendo esa inversión. Bueno, don Freddy, la verdad es que lo adecuado sería que se terminara y se empezara a utilizar porque la verdad que hay un verdadero problema en el sistema carcelario porque hay un hacinamiento en el cual la gente está, estos presos están viviendo de manera inhumana y eso incluso es violación a los derechos fundamentales porque los presos también tienen derechos. Ahora, también está el tema de que el Ministerio Público quizás ese sea para el Ministerio Público el caso más importante que está llevando de todos y ciertamente pudiera contaminarse pero no sé si haciendo un inventario una especie de auditoría que lo hizo bueno pues ya ahí están los datos tirar la foto y aquí la documentación Roberto Santana hizo el descenso con un equipo y determinó cuáles creo que están enumerados tal, 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 tal edificaciones están aptas para comenzar a recibir los los privados de libertad pero y yo digo don Freddy que incluso incluso usted puede si usted tiene interesidad y voluntad de ir resolviendo el problema a partir de esa invención usted puede buscar una sentencia de un juez que le autorice a utilizar con antelación al proceso los beneficios que estén terminados y no solamente eso sino yo diría que debería incluso de terminarse debería de terminarse porque el Estado tiene que seguir caminando independientemente de cualquier juicio o de cualquier situación es la misma excusa que da risa y molesta a la vez con el tema de las escuelas de que no se terminan porque hay un problema judicial termina eso y después averigua y se va impartiendo clase por un lado se imparte clase y por otro lado se imparte justicia y el estudiante recibe docencia de manera decente y el 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 preso cumple su condena humanamente entonces que pasa don Freddy yo lo que digo es que se puede hacer el descenso un auditorillo un inventario para ver como quedó que se termine en esa auditoría cuáles fueron los robos cuáles fueron los dolos cuáles fueron los errores que se cometieron y que luego a través de imágenes a través de información a través de estadística a través de un informe de auditoría en el julio se utilice eso y no hay necesidad de tener eso ahí deteriorándose que luego va a costar mucho más dinero su reparación porque como usted dijo eso se va dañando y va se va a tener que durar todavía más tiempo para poder empezar a utilizar entonces se pierde mucho tiempo y se pierde mucho dinero así es mire mundo con el permiso suyo el de David que no ha hecho señas pero que ya vi que es la hora de hacer el cambio y pasar los comerciales nos detenemos eso sí no se nos mueva de ahí no se nos vaya porque tenemos un buen contenido y queremos compartirlo con ustedes no se nos va a hacer no se nos va a hacer no se va a hacer Gracias.